Hola, soy Maru Botana, les mando un beso enorme a todo Boomerang, un beso muy, muy, muy grande. Chao. Mejores propuestas que hay. Policía, oficial aduante. Viajes y recitales que presenta Mendoza, ven a verlo conmigo, conmigo. Boomerang comienza, esto ya es una fiesta, le ponen mucha energía. Hola, ¿cómo están amigos de Boomerang? Nos volvemos a encontrar en este tu magazine favorito. Y como saben, estuvo Maru Botana por Mendoza haciendo de todo. Lo vieron en las redes y no podíamos dejarla escapar sin antes otra nota para Boomerang. Bienvenido por supuesto y Maru, bienvenida nuevamente a la provincia. Gracias, sí, ya estoy como ciudadana ilustre de acá. Mi nombre es, mi autónomo. Me encanta, me encanta. Estoy feliz en Mendoza, me encanta venir, estoy chocha. Me encanta Maru. Bueno, estuvieron hace 7 años en una nota con Boomerang por Canal 7, también por Surmedios. Con Laura Carbonari, que decían que todos tenemos una misión en esta vida. ¿Cuál es su misión en esta vida, en este momento, por ejemplo? Mirá, acá muy clara. El doctor Abel, ¿cuál es tu misión en esta vida, Abel? Quebrar la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza y luego extendernos a restos de América Latina y el mundo. Eso lo dijimos hace 30 años y eso estamos haciendo. ¿Qué evento específico se está llevando a cabo acá? ¿Va a haber cocina? ¿Va a haber guiso? ¿Con papás? ¿Con alumnos? Sí, sí, le llamaría un evento. Nosotros acá, la verdad que yo soy madrina de Conin y mi misión es ayudarlo a Abel a combatir la desnutrición. Quiero acompañarlo, quiero lograr su sueño. Y la verdad que no sé si llamo un evento. Me gusta como, en todas las cosas que hago, me gusta involucrarme. O sea, me gusta meterme, me gusta conectarme con la gente, con las madres, con los chiquitos. Entonces, lo que siento que es el venir acá a cocinar es parte de lo que a mí me encanta hacer, es mi pasión. Y es una forma, digamos, una excusa como para la conexión con la mamá, ver qué le está pasando, cómo alimentar a su hijito, cómo aprender. Creo que eso es lo que ayuda a conectarnos. A mí me encanta el ser humano, me parece que la conexión en la vida es muy importante. Siento que hoy estamos perdiendo la comunicación. No nos miramos a los ojos, no charlamos. Entonces, este momentito de poder cocinar con ellas me parece fundamental. Me parece de un valor fuerte para ellas, para sentirse miradas. Y siento que una mamá va a poder alimentar bien a su hijo en el momento que ella esté bien, feliz. Y entonces, esto quiero hacerlo como habitualmente. No es que vengo para hacer esto. Estoy involucrada acá en Conin, con Abel y ser parte de él. Y justamente el acto de cocinar, de transmitir amor y solidaridad en un solo acto, por así decirlo. Total. Me encanta. Sí, cocinar algo que está bueno para ellas, algo que está bueno para que sepan, no todo el mundo le gusta cocinar, no todo el mundo le gusta cocer. Bueno, con esto, che, Maru me enseñó esto de por ahí, es un caballito de batalla y te enseña a hacer una rica comida para tu casa y está bueno. Me encanta. Y se come rico, además, ¿o no, doctor? Con Maru. No, muy bien. Bueno, de Argentina, me encanta. Muy bien, muy bien. Sí, estoy muy contenta. Nos visita este ángel y nos trae alegría a todos. Maru, comentanos un poco qué estás haciendo actualmente a nivel laboral, en carrera. Nos metemos un poquito en tu carrera, si podés. Yo hago muchas cosas solidarias y te vuelve el doble, ¿no? A veces uno, la gente se cierra y no, no puedo, qué sé yo, y no se da cuenta lo que te vuelve, ¿no? En afecto, en cariño, en la persona y hasta en lo económico. Te venía acá a Mendoza a ayudar a ver, me han salido un montón de cosas re lindas y proyectos que no puedo contar, pero que estoy contenta porque digo, mira, qué loco, ¿no? Estar acá full y que se te proyecte otra cosa. Y en Buenos Aires, bueno, estoy como siempre a full y también con proyectos nuevos y cosas. La verdad que, no sé, tengo una energía especial que, más allá de ser madre, de tener la familia grande que tengo, que cada momento me está llamando, me gustan los trabajos, me gusta hacer proyectos, me gusta crecer y, bueno, acepto todo. Entonces, estoy llena de cosas lindas y lo disfruto mucho. Todo dulce, sabor a mí, planeta Disney. Y has hecho un montón de cosas, un montón de proyectos. No, no, yo te sigo de chiquito, por eso es que yo, lo primero que es que es un medio... En dos minutos me viste todo en la cabeza. Me encanta. Hiciste un programa muy especial también con tus hijos en El Gourmet. Sí, re lindo. ¿Te gustó esa experiencia de tener a tu familia en un solo programa? No, yo digo que el boom sería un reality en mi casa. Ahí te digo, explota todo. No, no, pues, la verdad que, nada, tengo una familia divina a la cual yo soy súper agradecida y es una casa tan divertida. ¿Cocinan los hijos con Maru o son pocos reacios a la cocina? Sí, no tienen la pasión. O sea, no es la cocina como yo era chiquita y me encerraba horas. Pero les gusta cocinar. ¿Sabés qué? Sobre todo cuando se van de ocasiones me llaman, mamá, me dan la receta de esto, del otro, y se copan. Y aparte siento, ahora justo que no estoy, viste, me impresiona porque te extraño. Y los motivos de afuera, y allá en el más grande me llamaba, me dice, hice esto, 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 y le digo, ¡Bien! Que por ahí en el día a día no lo haces, viste. Y el pie se puso las pilas de cosas que le dije, que por ahí yo tampoco, viste, ya tiene 22, no voy a decir lo que tiene que hacer. Pero allá en mi impresión dije, mirá cómo me buscó, viste, para que lo motive. Me encantó. Entonces estoy acá y también me siento bien de que ellos sepan que yo estoy con ellos. Entonces, la verdad que puedo hacer de todo, de todo lo que me decían los programas, bueno, la tele me encanta. Lo que pasa es que, bueno, hoy me ayorné mucho en las redes sociales. Viniste hace una semana en Mendoza y hiciste una revolución. Con un hielo, chicos, queríamos tomar algo fresco, pero los hielos no están. No sé, quería tirar ese chiste. No, no, eso fue mortal, mortal. Los payatas se hizo famosos. ¿Trending topic en Twitter? O sea, fue una no. No, no, no sé lo que eran mis views. O sea, de 60.000 empezaron a 300.000 y 400.000, una cosa de locos. Pero no, fue divertido y bueno, ahí vine con toda la familia también, pero siento que lo lindo es poder ser multifacética y hacer de todo. Aparte, atrapa con su carisma, Maru, es una locura. Maru, actualmente, ¿más conductora o más cocinera? Y esta pregunta es para el doctor Albino, que veo que tiene una buena relación. ¿La ves más conductora, charlatana o está más cocinera hoy en día, Maru? Es conductora, es cocinera, es entusiasta, es tira buena onda. Es todo, me encanta. Es una máquina. Me encanta, tiene un plus energético especial, tiene un ángel especial esta mujer. Me encanta, me encanta. Es una, es un encanto de personas. Totalmente de acuerdo. Bueno, es un divino el doctor, es un divino. No nos critiquen, chicos. Ya sé que está la pandemia, estamos cuidados, no nos critiquen. Estamos todos encerrados. Pero el abrazo es importante en la vida, necesitamos abrazarnos. No, no, sí, totalmente. Yo necesito, soy súper afectuosa y el tema de no, de no, no sabes lo que me frena. Me encanta, me encanta. Yo primero quiero que le diga a Ismar un mensajito a la gente, a toda esa gente del mundo gastronómico, tanto mendocino como nacional, porque nos ven también en Chile, en varias partes de la Argentina. Un mensaje para alentar a esa gente del mundo gastronómico que hoy está pasando un mal momento. Me parece muy importante. Sí, la verdad que, bueno, yo en realidad es un mensaje más que nada a la parte política, ¿no? Que siento que hay muchos sectores que están dañados y que estamos en guerra porque cada uno defiende lo suyo y siento que es el momento justamente de unirnos y no generar guerra entre todos. Y el mundo gastronómico está hiper dañado y me parece que se puede ser más amable, ¿no? Con todo, o sea, yo estoy acá en Mendoza, Buenos Aires, está terrible. Tengo muchos amigos y compañeros que lo estamos pasando muy mal. Y no solo ellos, ¿no? Porque el mundo gastronómico te arrastra a todos los empleados que tenés. Yo en el primer momento era, y todos los que dejas en la calle. Entonces, poder buscar un intermedio y que los locales gastronómicos puedan abrir. Entiendo que hay que cuidarse, pero creo que con todos los protocolos y normas y cosas, a veces somos muy exigentes con la parte gastronómica y por ahí hay otros lugares que vos decís, pero ¿cómo puede ser? Está toda esta gente y el restaurante no abre. Totalmente. Siento que hay que empezar a pensar de otra manera. La verdad que te pone muy triste la cantidad de locales cerrados, la gente que la está pasando tan, pero tan mal. Así que, nada, yo pido para eso, para que se pongan a pensar y sean un poco más conscientes en que hay que ser cuidadosos, pero no fundir un local gastronómico de un montón de años, de gente que labura un montón y que la está pasando muy mal. Bien, perfecto, Maru. Clarísimo, clarísimo todo. Queremos que vuelva a Sabor Amigo algún programa. Lo producimos en Uspallata, lo producimos acá en Mendoza. Acá ponemos una mesita, tenemos las cámaras. Puede ser. Yo me ofrezco a producirlo. Bueno, perfecto. Hacemos un tremendo programa. Me encanta. ¿Por qué no televisión en Mendoza, chicos? Yo estoy viendo tanto que... Tenemos unos paisajes en la cordillera. No, no, hermoso Mendoza, yo... ¿Está viviendo Maru Mendoza o ha venido a visitar? Casi, pero te digo que cada vez que llego en el aeropuerto, o sea, hola, Maru, ¿cómo están? Los chicos se reían el otro día, mamá, todo el mundo te conoce. Me encanta. Bueno, doctor Maru, ha sido un placer visitarlos y aportar nuestro venenito de arena. Gracias, un beso enorme a todos. Muchas gracias. Y colaboren con Conin, que es tan importante para el futuro de nuestro país. Sabemos que te gusta viajar, conocer lugares, así que nosotros te mostramos Los Cabos con Mariel en México, un lugar para enamorarse o para divorciarse. Los Cabos, ubicados en la puntita de la península de Baja California Sur, es uno de los destinos más cotizados por mexicanos y extranjeros por ser un paraíso en donde se encuentran las aguas del Océano Pacífico y las costas del Mar de Cortés. Tiene increíbles playas que contrastan con el desierto, enormes formaciones rocosas, deliciosos mariscos y buena vida nocturna. Aunque a este destino se le conoce como Los Cabos, comprende dos sitios, San José del Cabo y Cabo San Lucas, ambos unidos por un corredor turístico. En este video les diré que sí o sí tienen que hacer si viajan por primera vez a este lugar. Son las 10 de la mañana y sí, señores, vamos a empezar con un tequila. A ver, nos vamos a echar un tequilita. Dicen que es artesanal. Estoy arriba de este señor burro. Y aquí en la tienda de los tequilas, mijitos, ustedes se pueden llevar un tequilita a sus casas. Oigan, di la vuelta y después de esos tequilillas que me eché. Todo y mareada, mijitos, me fui a la Marina de Cabo San Lucas para subirme a una lancha y conocer dos de las playas más espectaculares de Los Cabos y visitar el emblemático arco. Después de sortear las olas y de bajar de la lancha, por fin tuve la suerte de conocer estas playas que en mis anteriores visitas solo veía a lo lejos. Unidas a través de un corredor de enormes rocas con formaciones muy peculiares se encuentran la playa del amor y del divorcio. El contraste y el extremo de una relación amorosa que incluso es visible en la naturaleza de las mismas. En el lado norte se encuentra la playa del amor con oleaje calmado, ambiente relajado y aguas color esmeralda. Aquí se forma una especie de alberca y es la playa preferida de sus visitantes para nadar. Lo contrario a la playa del divorcio a la que llegas cruzando y se ubica en la parte norte. En esta playa el ruido y la potencia del mar forman olas tan grandes que no permiten que la gente entre ya que es peligroso. Incluso el color del mar cambia a un tono azul mucho más intenso. Tal vez ustedes no lo alcanzan a ver pero allá hay lobos marinos, mijitos. Vean, están bien a gusto acostados tomando el sol disfrutando la hermosa vida. Para mí una regla de la vida es regresar a los lugares en los que fuimos muy felices y quiero decirles que yo en este lugar fui muy feliz hace unos años. Hice un viaje con mijitos viajeros aquí a Los Cabos y encontramos este lugar que es bastante local y que está en el centro de Los Cabos. Se llama Los Claros. Aquí venden tacos de mariscos, de pulpo, de camarón, de pescado. Las tostadas están buenísimas. Las micheladas también están buenas. Y yo nada más quiero que vean qué rico se ve. Y sabe muy rico. Por eso lo recomiendo. Los Claros, anótenlo. Está en una calle que se llama Ignacio Zaragoza pero tienen cuatro sucursales aquí. Pero a mí me gusta venir a esta. Les voy a decir cómo funciona este rollo. Aquí tienen una barra con diferentes salsas. Verde, roja, también pepinitos, limones, mijitos. Entonces, si ustedes quieren preparar bien rico su taco o su tostada pues es justamente aquí. A ver, limoncitos, cómo no, harto limón. Y por acá tenemos su jule. Rabanero. Estas son de cacahuate, chipotle, verde de jalapeño, roja y guacamole. Unas cebollitas, sal. Qué rico. Precioso lugar. Me gustaría ir a conocerlo. ¿Dormís bien? Te mostramos una almohada termorreguladora que te va a ayudar a conciliar el sueño. Nos movemos de un lado al otro. Cambiamos de posición como un bebé. Pero a veces eso no es suficiente para poder descansar adecuadamente. Es por eso que salió Vesta Pillow. Es la solución. Una almohada termorreguladora multifacética para dormir. Admite una gran variedad de posiciones para dormir. Con dos áreas de superficie estructuradas distintas en cada lado. Está fabricada con espuma viscoelástica, multifacética y con diseño ergonómico. Te permite alinear el cuello y la cabeza con el apoyo adecuado. Con esto podrás descansar y además tener una columna vertebral sana. Las diversas posiciones para dormir requieren diversos sistemas de apoyo. Por eso esta almohada cuenta con tres capas centrales que se acomodan a la forma de dormir y no pierden su forma. Ya sea durmiendo boca abajo o durmiendo de lado. Su diseño promueve una circulación de aire superior y una temperatura fresca y agradable durante toda la noche. Con un poro de seda 100% natural, Vesta Pillow muy pronto será un elemento indispensable a la hora de dormir. Te mostramos esta almohada tecnológica en Boomerang. Acordate que podés ver cualquiera de nuestras notas y programas completos ingresando en www.surmedios.com También podés descargarte la app desde tu celular o desde cualquier computadora en Play Store Sur Medios. Vas a encontrar un montón de entrevistas con un montón de artistas. Vamos a una pausa muy cortita. Ya volvemos mucho más humor. Amurat Radio Taxi. Casi 50 años llevándote a tus destinos. Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad. Sistema de abonados. Amurat Radio Taxi. 4303 300. Seguimos en todo momento brindando la mejor calidad, atención y puntualidad con todos los protocolos de seguridad. JR Milioti. Taller Integral. Una marca registrada para la reparación de tu vehículo. 25 de mayo 2275. Las Heras. Teléfono 448-7588. Primero debo probarla. Segundo bloque del programa y estamos con Tincho desde la fábrica de lomos. ¿Cómo estás? Bien Meli, ¿y vos? Y sigue el éxito de la fábrica de lomos, ¿no? La verdad que espectacular. La gente nos está llamando y está probando y cada vez mejor. ¿A qué número hay que llamar para hacer los pedidos? 1217-19-19-59. O si no el número clásico, 1216-39-48-85. ¿Abarcan todas las zonas del Gran Mendoza para hacer las entregas? Bueno, abarcamos todo lo que es Las Heras, parte de Godicruz, todo lo que es el Challado, zona de Adalbia, llegamos hasta el Cerro de la Capilla. Y bueno, estamos ya pasando la parte de Guemallén y el microcentro, olvídate, eso lo hacemos. Nos gustaría que nos muestres la cocina, donde está el verdadero secreto de la fábrica. Bueno, vengan a ver. ¡Gracias! El pan, ¿lo hacen ustedes? Toda elaboración de nosotros. Este sería el del tamaño de una pizza. Y bueno, después tenemos el de medio metro, que es este el clásico de la fábrica. Todos son productos nuevos, hechos hoy. Tienen el condimento justo, que es la mayonesa casera clásica que hacemos nosotros. Está toda la medida justa. Huevo, jamón y queso. Todo fresco, también cortado de hoy y todo eso. Es la frescura también lo que gusta. Todo recién hecho, nosotros elaboramos todo en el momento que nos llama el cliente, ahí lo elaboramos. No tenemos nada de precocido, nada de eso. Y los miércoles, súper promociones. El día miércoles tenemos una promo que son dos hamburguesas tamaño pizza a 1200 pesos. Es un producto para que coma toda la familia, está elaborado para eso, la promo. Recordanos los números para hacer los pedidos. Nos podés llamar a los números 1217-19-19-59 y también estamos por pedido ya y por rápido. Y si no, también pueden venir a la calle Juan B. Justo, 1424, esquina avenida Juan B. Justo. Bueno, esta noche pedí tu lomo, entonces en la fábrica de lomos. Nosotros acá, toda la producción, vamos a cenar ahí. Como todas las semanas, Pablo Sánchez trae notas internacionales de primer nivel. Esta vez fue con Nathanice. I would like to introduce to you one of the greatest bass players in the history of music, the one and only Nathanice. Welcome. God bless you. Thank you for that beautiful introduction. Hola. I want to know how was your experience playing with Eric Clapton and how you met him, how you, how you get in touch with him. Yeah, I think, I think Eric was, we were destined to play together. Now, actually, the actual song, I did the video, but the actual song Bad Love was Pino Palladino played. Wow. And then, but on Journeyman, you know, I think I played on most of the, most of the album. We recorded in New York. When I met Eric, I was introduced to him by Phil Collins when we were working on the Philip Bailey Chinese Wall album in London. Yeah. And we went down out to the English countryside and, and Phil introduced me to Eric in one of the pubs there. And then I, I later met him at Live Aid in Philadelphia when he was playing. And I was playing there with Kenny Loggins and after I came off stage, Eric was on the side of the stage. He said, oh, nice. Let's, let's hang out a little bit, you know, so it was kind of fate destined to happen, you know, we, we met up and then we did, we did an album called August produced by Phil Collins and Tom Dowd. Then we, we did a few dates at the Albert Hall, Royal Albert Hall in London after we did that album. That was the, the, the 24 Nights, right? The album, the double album, 24 Nights. Yeah, 24 Nights was a result of one of those bands, you know, and so. And, and how was your experience during the, the Unplugged? Oh man, it was amazing, yeah. Again, one of the most fun times and, and that really only took like an afternoon. We went out to one of the sound stages out in the country outside of London, uh, Bray Studios. And we set, set up and just played, you know, in a small group. And I think it was one of the very first Unplugged records made. Yeah. And it turned out to be, you know, a phenomenal record. Yeah, I think it sold 30 million copies. And of course it had, uh, the song Tears in Heaven, which I think. When, when did you start playing with him? Yeah, so, Phil, Philip Bailey introduced me to Phil, um, when, when, when Phil was producing Philip Bailey's album, uh, Philip Bailey invited me to go to London and record it with him. And so that was the first time I met Phil in the studio. Against All Odds was number one, the week I met him. And we, uh, we spent two weeks in the studio recording Philip Bailey's song. And on the very last day of recording, uh, we were still looking for a single and we went over and wrote this, the song Easy Lover on, on the last day and recorded it. And, and, and so a lot of good music came out of that project. Well, it's one of those things. You really have to love it and have passion for it. But the most important thing is, I, I think is a good solid groove, a good solid foundation, a, a nice instrument and, um, and just, just good feel. And when, and when you walk in and approach every song, bring some love to it and, I mean, there's no real one way or prescriptive, prescribed path, but, uh, you know, I think the thing you need to bring to it is this passion. You got to really love it. And if you want to, if you want to go for the long distance, which is what I wanted to do, uh, way back a long time ago. So you have to really, you know, just be passionate about, uh, every note, Nathan, it was a tremendous, tremendous honor for me. Um, it's like, I can't believe it because, uh, I was, you know, here in, uh, Eric Clapton's album when I was like 10 years old and now I'm 40, you know, so it's a dream come true for me talking to you because you're one of my favorite all time bass players. Thank you so much. Well, thank you for inviting me, Pablo. And I, I just want to wish everybody, uh, good health and, and stay safe, uh, until we get through this thing, which I'm sure we will at some point, but it's going to take a lot of, uh, patience and, and a little bit of, uh, little bit of blessings from above. So, Dios te bendiga. Dios te bendiga. And, uh, we keep in touch. Okay, my friend. Thank you so much. All the best. Acordate que podes ver cualquiera de nuestras notas y programas completos ingresando en www.surmedios.com. También podes descargar nuestra aplicación Sur Medios desde Play Store. Y podes ver todas las entrevistas que quieras totalmente gratis. Vamos a una pausa. Ya volvemos con mucho más Boomerang. Y podes ver cualquiera de nuestras notas y programas completos ingresando en www.surmedios.com. No sabés lo que me pasó. Se me cerró el auto y me quedaron las llaves adentro. ¿Y en qué te viniste? Porque llegaste a tiempo. Es que llamé a Cerrajería Maranata y en minutos me solucionaron el problema. Ah, son unos genios. Claro que sí. Y si vos también tenés algún inconveniente con cualquier tipo de llaves, no dudes en comunicarte a Cerrajería Maranata al 2615-634580. ¡Gracias! 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 Primero debo probarla. En la reserva te encontrás con sorpresas que hacen que tu noche sea diferente. Esta semana hubo un show increíble donde la gente participó. Podemos hablar en la reserva. Hay un PH especial en honor a Tehuel y estamos con distintos chicos. Se quieren ir presentando. Nombres. Gino. Fernández. Maximiliano. Colin. Bueno, ¿cómo es que los hayan llamado para este PH que no es plagio decimos? No es para nada plagio. De poder hablar de sus vidas. Cuéntenme un poco. ¿Están emocionados de estar hoy acá? Emocionados, nerviosos, ansiosos. Viendo a ver qué da la noche, qué pasa. ¿Son clientes activos de la reserva? ¿Les gusta venir? Sí, la verdad que hace mucho que no salgo, pero sí, la verdad que sí. Es lindo, sí. Me sientan cómodos. ¿Quién los acompaña en este momento emotivo para venir a hablar de todo? Mi ex novio. Mis hijos, mi pareja, mi primo, la prima de mi pareja. Todo un poco. ¿Trabaja, estudia? Mirá, yo en este momento estoy desempleado, estoy buscando laburo, pero soy chef, cocino, hace 10 años. Así que, por ahora, viendo a ver mejores propuestas que hay. Yo soy ayudante metalúrgico, así que sí, con mucho laburo, por suerte. Policía, oficial ayudante. Hay que portarse bien porque vamos todos presos y no, todos con la restricción, me encanta. Yo trabajo de seguridad. Estuve en boliche, he estado en eventos, rancha, en varias cosas. Ahora les pregunto, nosotros estamos hoy acá en honor a la desaparición de Tehuel, que ojalá lo encontremos pronto. Y también los han identificado ustedes porque son un ejemplo de vida, un ejemplo a seguir. Esto no tendría que en realidad ser ejemplo, cada uno tendría que tener la decisión de elegir libremente. Pero, ¿qué es ser un chico trans? Para mí sería como descubrirse. Para mí es como, es muy fácil para ir de afuera, pero para nosotros es descubrirnos día a día. Es difícil, hoy por hoy la verdad que es bastante difícil. Te cuesta que la sociedad entienda. Pero, al ser tratamiento y todo, te sentís libre. Yo me siento libre de esto. ¿Hoy en día está un poco más flexible todo o sigue igual que siempre? Depende de las terminaciones de cada uno, digamos. Depende de la terminación que uno logre con los tratamientos hormonales, las operaciones. Depende. O sea, cómo se ve a uno, si te discriminan o no. Es así. Si uno se ve intermedio, te discriminan. Para mí, en mi caso, que fui prácticamente mamá hace tres meses, son muchas cosas. Primero, descubrirse, o sea, encontrarse uno mismo. Y hoy en día el pensamiento de todos no es el mismo. Así que espero que con esto podamos concientizar un poco más a la gente y que sea un poco más abierto de mente. Canal 7 viene aportando bastante con esto. A mí me hicieron una nota hace un tiempo y vienen aportando bastante. Así que les agradezco muchísimo. De parte, como chico trans, les agradezco a Canal 7. Una facha, checate los lujeros, chicos. Impresión. Yo quiero esto, te aviso. Yo quiero esto, pero se lo voy a robar. No, me encanta. Bueno, chicos, muchas gracias y espero que disfruten esta noche. Esto fue la noche de PH en la reserva. Como todos los meses te traemos sorpresas, sorteos. Este mes no lo queríamos hacer distinto. Así que te regalamos la mitad del curso pago de manicuría o limpieza facial profunda. Puedes participar en nuestro Instagram. Aparecemos como Boomerang Canal 7. Va a estar subida la publicación y tenés una semana para ganar. Nosotros nos vemos la semana que viene. Chao. Que presenta Mendoza, venía a verlo conmigo, conmigo. Boomerang comienza. Esto ya es una fiesta. Le ponen mucha energía. Con 20 años ya de vida. Boomerang comienza. Esto ya es una fiesta. Le ponen mucha energía. Con 20 años ya de vida. Y da.